Ser manso es peligroso Así ruge la historia, con nervio y con sangre Sin color postizo que gira el mundo No queremos morir por la patria y el rey Ni por dioses o diosas de alquiler La inocencia de ayer ya no puede volver No hay doctrina que oculte al mercader Ser manso es peligroso Si no muchas te matas Ser manso es peligroso Si no luchas te matas Veamos como tiemblan las páginas de la historia No queremos morir por la patria y el rey Ni por dioses o diosas de alquiler La inocencia de ayer ya no puede volver No hay doctrina que oculte al mercader Ser manso es peligroso Si no muchas te matas Para el rey Para el rey Para el rey No hay doctrina que oculte al mercader